Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a este nuevo vídeo Como vieron en el título vamos a hacer la mazmorra del monstruo premier que va a salir pronto Que es The Warrior Y anoche quería hacer el vídeo pero se me olvidó O sea, había tanto ruido que no quise hacerlo Dije voy a hacer un reto más pero al final me quedé jugando otra cuestión Y de hecho me perdí la mazmorra de anoche Porque la mazmorra de The Warrior tenía la estatua de recompensa y me la perdí O sea, me quedé sin estatua Así que ahora están dando un elemento todo jodido Pero es para ser, sirve de algo Así que vamos a intentar ver si le podemos ganar De hecho anoche está viendo qué estrategia usar O sea, tratar de ir sin Temerion El problema de The Warrior es que se tira escudos Y como es boss, tiene bastante vida Este cabrón se tira un escudo como de 300.000 Y es realmente jodido Es más fácil matar obviamente a estos súbditos Así que vamos a ver cómo nos va A ver, tengo a este, al general Invar, tengo a Alce y tengo al de fuego No estoy segura si realmente podré ir Así que voy a tener que... Estoy viendo si puedo cambiar porque necesito el efecto sangrado Creo que lo tiene el general Nichan con Cortes Tormentosos Así que tendría que cambiar a Arces Y poner a este porque tengo a Darmid con 2-1 de fuerza Así que sería un poquito más viable usarlo Así que vamos a empezar A ver si puedo ganarle Porque está muy jodido Ven, ahí está Cortes Tormentosos, tiene sangrado Y es el único efecto negativo que quita vida Y que no... No... ¿Cómo se llama? No tienen inmunidad O sea, el boss No hablo de los súbditos Porque estos solamente tienen una inmunidad de mierda Así que... A ver, puedo tirar esto, esto... Pero voy a empezar con el... Después con el daño doble Y... Vamos a tirar esta cosa para cegarlos aunque sea Mire que... Mire que cabrones Los otros no le hicieron nada Al menos este no... Por lo menos... Ah, miren, igual me hizo daño Y ya se tira escudo Necesito un Monter que quite escudo Y este... Y este Monter tiene un grupal que... Rompe escudo Y eso es lo que me hizo pensar Que podría ser una buena compra Pero... Va a valer 300 gemas Así que el que tenga dinero Podría recomendarlo Porque... Puede ser un... Puede ser como un Monter de Atom Porque Atom tiene ese escudo de... De... De 100% Así que... Puede ser una muy buena compra El problema es como dije Me van a hacer... Son 300 gemas Y va a estar potenciado un mes Y... Después se le van a ir los status Y no... No sé qué tanto va a rendir Pero no creo que sea tan malo A ver... Tengo... Evalentonarse Nadie no recibe tanto daño Pero... Invar está que se muere Sé que puedo... No quiera este Anda con potenciador de daño Y... Con eso me podría ching... Me puede hacer cualquier cuestión Y ya Como tiene el escudo No le hace nada el sangrado Entonces... Hay que esperar a que se le vaya el escudo Eh... Llamas satánicas Ya estoy a poquito de... De... De echarme el primer subito Porque el otro tiene escudo Ya vamos a tirar esto al tiro Ya por lo menos Me... Me... Me eché al primer subito Y que al otro Ya no tiene escudo Y... Para joderla Tira el especial Estos locos de... Las mamorras de Potlite Siempre tiran el especial Y es jodido Jodido Eh... Si aquí no me tiro De valentonarse Voy a... Voy a perder Así que... No me sirve mucho Tirar el especial ahora Eh... A ver ¿Qué puedo hacer aquí? Mmm... Supremacía oscura Oscura Perdón Cortes tormentosos Ya Vamos a volver a... A echarnos a este Al último súbdito Y resplandor de furia Eh... Corte definitivo Mmm... Ya vamos a tirar esto Necesitaría usar Rabietas Pero no quiero No quiero Y no puedo bloquearlo tampoco Solo puedo tirarle cillera Vamos a tirarle cillera A ver si... Ya... A ver si... Pueda fallar un ataque No me venga a tirar el especial Por favor Jaorinas brutales Bien Por lo menos no le hizo nada Al que... No debería Porque Imbart ya hasta que se muere Eh... Bueno Esta cuestión no va a servir de mucho Porque él ya es débil a oscuro Y... Me toca con Dermid Mmm... Corte definitivo Pero lástima que sea inmune a quemadura Solamente me queda matarlo con el sangrado Ahora lo puedo noquear Ya se le quitó esa cosita verde Eh... ¿Y el sangrado? ¡Ah! No le salió el sangrado Mira que maricada ¿Qué onda? Voy a tener que volver a echarle el sangrado Si tenía la cuestión ahí Ya Vamos a volver a atinar esta cosa Por lo menos ya me queda este boss Pero es el más jodidito Eh... Luz purificadora No voy a... No voy a hacer tanto daño Pero bueno Es algo Miren no El internet no sé qué onda me le pasa Debería haber salido la imagen de Imbart Pero bueno Vamos a volver a tirar sangrado Para ir bajándole Y ojalá no se tire el escudo Por favor Ya Corte definitivo ¡Ajá! ¡Qué novedad! Los odio Realmente los odio El valentonarse A la llevadora Ya Sé que... ¡Mira otra vez fallo! ¡Qué lata! ¡Ay! ¡Qué lata! ¡Qué lata! ¿Qué onda? Este es un monstruo ¡Bip! ¿Qué onda? ¿Por qué solamente Tiene esas inmunidades? No tiene baluarte Ni nada Ni endurecido Aquí no se le ve nada De esto Bueno Lo voy a volver a noquear Ojalá Ojalá Ahora sí Por lo menos Ya era hora Es el turno de Nichan Ya lo quiero matar Por favor Supremacia oscura Es un individual Ya Necesito Harto daño Corte definitivo Vamos por favor Ahora Vaya Le hice muy poco Porque parece Que no tenía El daño doble Vamos a volver A tener esta cosa Y Me toca con Darmid Ya le queda 13.000 de vida No me di ni cuenta Creo que va a morir Darmid Aquí Este boss No es estúpido Ahí Como pueden ver Ya me echaron Al Darmid No voy a usar Obviamente Una pluma Con él No Lo voy a terminar Como sea Total Ya no le queda nada Ehm 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 Ataque completo Ya Vamos a volver A tirar esto Ay 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 Se me seca La garganta De ese Por el frío Que hace Bueno No se siente Tanto frío Pero está lloviendo O sea No se siente así Una lluvia tan fuerte Pero Ha ido lloviendo Y después Se pasa Después vuelve a llover Ya No me queda nada Ya Prácticamente Con el último Sangrado Se muere Y ya Se acabó Esto debía haber hecho Noche Para ganarme por último Una estatua Porque igual La encontré bonita Pero bueno Que le vamos a hacer No se si va a estar En la tienda Por 25 gemas No se Pero bueno No voy a gastar 25 gemas En una estatua Tampoco Y bueno Voy a hacer un corte Voy a tomar un poquito De agua No se porque Tengo la garganta Tan seca Así que hacemos un corte Y vamos a ver Lo último Que voy a aclarar Y bueno Ya tomo un poquito De agua Tenía la garganta Super seca Y ahora vamos a ir A analizar Bien al monstruo De warrior Quería hacer Como una mini Review Antes de De que salga Supongo Que saldrá Mañana Supongo Así que vamos a ver Si realmente Va a valer la pena O no El que quiera Comprarlo Lo que lo haga El que tenga el gemas Yo no lo voy a comprar Porque Seguramente Va a valer 300 gemas Porque todos los premier Valen 299 gemas Pero es que ponen 299 gemas Y son 300 Ni cargan esas ofertas Como anda Lleve esto A 999 Es estúpido Pero eso es Como una cuestión Engañosa Bueno Hasta el momento Los estatus Que están ahora La fuerza Es de 3476 Casi 3500 Lo que lo convierte Como en un atacante La vida Es de 30.000 Casi 31 No es tan mala La velocidad No es tan alta Pero tampoco Es tan baja O sea Está como por ahí Y como ya Es pasable 3.388 3.388 Y hasta mina Normalmente Lo que tiene Casi todos Los legendarios Bueno No todos Algunos Tienen un poquito Más Como Blue Parece que tenía Más Tiene 140 Y la inmunidad Es al noqueo Stull Vamos a ver El especial Que está acá Toda esta información La saco De la wiki La wiki Inglés No sé Que necesitan los dueños Pero siempre aquí Ando buscando la información Porque está bien detallada Y es bastante bonita Así que Bueno El especial Dice The Hunt Está en inglés Causa 60 daños A todos los enemigos Daño de tierra Y les da su engrado Y parece que Él se otorga Daño Boost O sea De 50% más Y precisión Por dos turnos Sí Está bien No es tan malo Ahora vamos a ver Los mejores ataques Voy a ir al tiro A las habilidades Del grupo 3 Bueno Este es un individual De 65 Enchante H Soy realmente mala Para pronunciar En inglés Es un individual De 65 Que Bueno Legendario Que deja Sangrado Que madure Es decir Seguera Y Stump Pero todo Al 50% O sea Es bueno Pero Tienes un 50% Que todo le dé O sea A las 3 cosas Que le dé Bueno Es como ahí Nomás Pero Es atacante Así que Es pasable Tiene Un grupal Para los aliados Que da escudo De 40% Y daño De 50% Por dos turnos No está mal Pero no es al 100% Aunque No sé 40% Es como Menos de la mitad Serían como Un poquito Un poquito Lo que Tiene de novedoso Como le dije Cuando estaba empezando El video Es este grupal Que remueve Todos los escudos Y que esto Lo podría transformar Como en el Counter de Atom O sea Como dije Si ves que El Atom Enemigo Tira ese escudo Que es bien Jodido Y te va a costar Así Eliminarlo Usas este grupal Y se van Todo al carajo Aunque También puedes usar Esa cuestión De remover Efectos positivos Que parece que También le saca Los escudos O no sé Pero Para guerras Así Contra Contra Este elemento Sería como El Counter De Atom No sé Si estaré equivocado Pero Esto es lo que Estoy viendo Acá Las del grupo Dos Un individual De 50 Con no queda 100% Bien No está nada mal Otro individual Que se da escudo De 50% A cualquier aliado O a él Y da Daño doble Ahí Por dos turnos Este está Un poquito mejor Y Un grupal De 35 Consangrado O sea Un grupal De 35 De tierra Ya Ya tenemos Bien claro Que este monstruo Va a ser atacante Y No va a estar Tan malo Pero ahí Como digo El que realmente Le sobra Gemas Va a poder Comprar 18 Monter Que eso No sé Cuántas gemas Serían ya Pero sería Un montón Sería Como Unas 5 mil Gemas Mínimo O por ahí Andaría No sé Si sería Recomendable Pero No es tan necesario Total está Atom Está Atom Pet Para conseguirlo Gratis No se sientan Así tan mal Por si no lo van a tener Porque no No es la gran cosa Así que Bueno Vamos a ir con lo último Voy a hacer el último corte Y ahí Nos veremos Y bueno chicos Ya estamos aquí En la parte Final El video Quería hacer Esta última Parte Porque Quiero aclarar Una cosa Que me molestó Bastante Del video Anterior Que hice Del top Pero antes De eso Quiero también Perdir disculpas Porque Lo hice Como en una calidad Tan penca Y eso fue Porque lo grabé Del celular O sea Los clips De los monstruos Y Eso de grabar A los gifs Porque no tenía The Keeper Y tampoco tenía Pinky Flash Tuve que grabarlos Así con los De los gifs Que estaban ahí De Marcos Verán Y eso Espero que Voy a tratar de hacer El otro top Así en mejor calidad Así que voy a tener Que entrar del emulador Aunque se demore mil años Pero lo tendré que hacer Para que no se vea tan feo Y me voy a demorar Más Porque Va a ser la parte De efectos Y en Natura O sea En Natura En Magia La mayoría La mayoría Eran defectos O sea Saqué a todos Los que tenían Como un poquito Más de daño O se podría considerar Atacante Y lo otro Que me molestó Es que algunos Decían que Ciertos montos No pertenecían A la clase De atacante Porque Ah Que su estatus Era un poco Más bajo Porque si no tiene 3500 de daño No es atacante O sea Que carajo Están hablando Está bien Pero loco Les dije Que la mayoría De los montos De magia Son De efectos O sea Si me pongo A dejar A The Keeper En la parte De efectos Porque lo único Que se consideraría De efectos Es el Espejito Que tiene De dos turnos Pero eso Lo tiene Gretchen Y Gretchen Va a estar Sí o sí En los primeros Cinco lugares Porque es bastante Buena Buena Perdón Hay bastante Monstros de efectos Está Galante Junior Está Mr. Scratch Violet Gretchen También lo dije Totem Pero no sé Es un poquito Raro Es como un Timerion Pero es como Puro Da Un puro efecto Nomás O sea Como potenciar Huevadas Está la Serpiente Egg Eater Uru Uru se puede Considerar Más de efectos Pero no quiero Grupar Y rinde más Como efectos Por eso Lo voy a poner En el top De efectos No lo quise poner En los atacantes Galante También ¿Qué más? White Pantals No lo tengo Voy a tener que Conseguirlo A ver A ver Creo que no hay más Pero la mayoría Ah bueno Están mentas singulares Ahí La mayoría Son de efectos Por eso Quise así Dejar a The Keeper Como atacante Aparte que tiene Un individual De 70 De legendario Y tiene Un grupal Creo que ya Se me olvidaron Porque no lo tengo Y que tiene Debilidades Esa cuestión De magia y metal O sea No Luego Como les dije Lo único que tiene Es el espejito Así que bueno Cada uno Si quieren Si ustedes quieren Dejar de efectos Si es que lo tienen Porque Para conseguirlo Tienen que tener Las células De él Y la única forma Es completando Los libros De acá Y lo que ustedes Lo quieren dejar De efectos Bien por ustedes Pero quería Dejarlo acá Porque casi La mayoría De sus ataques Tenían más daño O sea El único ataque Que tenía Nockeo El otro Que dejaba Debilidades De magia y metal Como dije Y eso O sea Si ustedes Quieren dejar Dejar de efectos Dejenlo No hay problema Cada uno Tiene una opinión Diferente Pero aquí No vengan A meterle Ceras Que a lo mejor Ni siquiera Ustedes pueden Tener la razón Ni yo Quizás Y bueno Y lo último También Que dijeron Que era Que Reptile Era atacante O sea No era atacante Yo quedé Como Por Dios Por Dios Que carajos O sea Reptile Es atacante Porque tiene Individuales De puro daño Probablemente A ver Vamos a ver La potencia Es una mierda ¿Por qué? Porque este monstruo Es súper viejo Bastante viejo No sé cuánto tiempo Tiene Pero tiene daño triple Y antes usaba Harto De hecho No sé si Habrá gente vieja Aquí jugando Que antes usaba Este monstruo Yo no lo tenía Lo tuve que comprar De la tienda Porque un tiempo estuvo Y lo compré De colección Nomás Pero antes usaba mucho Porque tenía especial De Mega Noqueo Era el primer Monter Con este efecto Después fue Brontes Pero Brontes Lo tiene como habilidad Así que Bueno Por eso Lo quise dejar Pero en el Puesto 10 Por esto mismo Porque la potencia Es muy baja Pero es atacante No me vengan Huevas Que es de efecto A ver Que es de efecto A ver Díganme ustedes Me van a decir Que eso es de efecto Por favor No vengan con de cera Por favor Así que De eso Nada más Y bueno Voy a ver Si puedo hacer La review De estos monstruos Ya saqué The Fight O sea Fighter Y Quarim Y voy en este En este Cangrejo Que no sé Como se llama No puedo poner Acá La información Pero bueno Supongo que Voy a alcanzar Y con las gemas Que tengo Que las compré Cuando llegué A nivel 120 Que sale bastante barato Te cuesta 50 dólares Al precio De un jarrón dorado Pero a mitad de precio Pero te dan 700 gemas Más Por eso Lo encontré Súper buena Oferta Si es que Ustedes quieren llegar Y si pueden Lo compran Bueno Voy a ver Si puedo hacer Esta review A ver Si alcanzo Creo que De fighter Podría hacerla Incluso mañana Ya no me queda Mucho Lo aclucioné Al tiro Y no me costó Nada de gemas Lo tuve Bueno mal que estaba Esa cuestión De potenciador Y acá En la tienda Estoy esperando Gran Puse una oferta Quiero comprarme Uno para subir Los 130 Y no más Porque las ofertas Ofertas Entre comillas Están bastante caras Si tú quieres Comprar un monstruo Nuevo Tenés que O sea Bueno Vale 276 gemas O sea No vale Mucho la pena Mejor esperar Esas ofertas Que valen 250 Así que Tendré un poco Más de paciencia Y ahí veo Si compro Timerion Por eso Compré esta gemas Para subir A Timerion Porque no lo tengo En nivel alto Y eso Ya se me está Haciendo largo El video Espero que estén bien Chicos Nos veremos En la guerra de alianzas Que nos tocó Contra power O fun Pero Algo se pudo hacer Y por lo menos Yo quedé bastante bien Ahí verán Como Como me fue a mi Y bueno Nos vemos en el siguiente video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!